No aguanto más esta situación Ya no sé si resisto esta presión Y estoy cansado de estar acá Sin poder nunca las cosas cambiar El aire me atraviesa casi como un puñal Soy un fantasma entre la oscuridad Y si esto no cambia, no sé si podré Si veo atardecer y si nunca amanecer Necesito intentar, necesito ver El amor que solo me puede dar una mujer Si me siento solo y me vuelvo a caer Necesito sentarme con mi amigo a beber Y el tiempo se va, lo puedo sentir Quiero un viernes de bala y tan solo sonreír Estas son mis flores, te las rey a batir Te las entrego en vida y antes de morir Viene bien un buen viaje y salir de esta ciudad Necesito con mis amigos la frontera a cruzar Y al ver el desierto ya no hay emoción Necesito descarrilarme, necesito un control Pero si no estás, no sé si podré Encontrar la solución o ver el amanecer Encontrar el amor en aquella mujer O entregarte mis flores En mi último atardecer ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!